Bueno, es que OpenGitway no es un proyecto de unas APIs de una telco, es que son APIs de todas las telcos del mundo, donde da igual en qué país estés, con qué operador estés, que va a funcionar sí o sí, porque hay un estándar open source que va a funcionar para todas, y eso es lo mágico del proyecto, y claro, es la diferencia que hay, que tú con tu código te va a funcionar para todo el mundo. Y se están utilizando muchos casos, sobre todo en banca, porque, claro, las APIs de la red te ayudan a evitar el fraude, pues sobre todo para ver si ha habido un duplicado de tarjeta, entonces, claro, si alguien te duplica la tarjeta, te puede hacer un roto en el banco enorme. Y también, pues muchos casos en estadios, que hay alta densidad de conexiones a la red, ahí, por ejemplo, se está mejorando la experiencia, pues si hay alguna aplicación que tenga una optimización para tener una mejor experiencia y que puedas ver vídeos, porque a todos nos gusta ver un vídeo sin que se te corte, y también, pues en el sector de pagos, porque cualquier pago que hagas, pues te puede ir a tu factura del móvil, así que eso está genial. También veo súper interesante para autenticar, porque es que ahora, con la verificación de que de verdad la persona está utilizando su número, es decir, te verificas si tú con tu número 666666 es un fake o no, eso te está autenticando, y muchas veces te vas a ahorrar el SMS, porque te está haciendo esa autenticación, así que muy guay. Sí, está garantizado, para empezar, porque el usuario, para poder, para que puedan utilizar la API con su número móvil, ha tenido que dar el consentimiento explícito. Entonces, claro, solo se van a poder hacer llamadas a una API con tu número si has aceptado. También es que las telcos están muy reguladas, y para ello se aseguran que cumplen siempre la normativa y que es todo totalmente a nivel legal, de acuerdo con la ley. Pues tienen que irse, por ahora, al agregador que hay actualmente, que agrega las tres telcos, que son Telefónica, Orange y Vodafone, a Bonas, o si no, también hay un Developer Hub en Telefónica, donde hemos hecho un Sambos, que es un lugar para probar, que ahí pueden probar ya dos APIs de las que tenemos disponibles y, bueno, pues darnos mucho feedback. Bueno, yo creo que va a tener un impacto brutal, porque ya solo con la autenticación van a cambiar muchos procesos para autenticar las aplicaciones, para la web, para todo. Y es que, como estas APIs, ahora se puede programar, smartwatch, se puede programar dispositivos, TPVs, de todo, pues es que se va a integrar en muchos sitios. Aparte que la industria telco va a invertir más en red, por ejemplo, porque cada vez que la red se pueda programar van a decir, ostras, pues vamos a sacar nuevas características de la red, pues pronto seguro que vemos un 6G, ¿no? Y entonces toda esta rueda va a hacer que nos beneficiemos todos, ¿no? Que como usuarios tengamos una mejor conectividad, que podamos sacar partido de la red y programarla y hacer un montón de cosas. Esta iniciativa es totalmente a nivel mundial y la verdad que ya están países como China, Estados Unidos, España, Alemania, Brasil, muchos países. Entonces, ¿quién está liderando? Pues, bueno, no sé, yo te diría que telefónica, pero no, en verdad somos todos, todos los que estamos empujando, todos estamos remando con la misma dirección y lo importante es que se sumen más telcos y que se sumen más programadores a esta iniciativa y que esto sea a lo grande. Gracias.